Bien, ¿qué más? ¿Con qué vamos? Entonces, ¿otra pareja más viene por acá? Eyal, se prepara Eyal, Eyal. Y Diana Sánchez. Y Diana Sánchez, nuevamente. Vamos, chata. Este dúo emocionante. A ver, vamos Eyal. Tiene esperanza Diana Sánchez. ¿Quieres comenzar? Estoy con todo, estoy con todo. Parte de la terapia. Vamos, cuando quiera. 3, 2, 1, adivina la palabra. Ya, cuando vas a, ¿dónde vas a entrenar? Gignacio. Bien. Bien, vamos. Rápido, rápido, rápido. Ya, Acuario, Pisces, ¿qué son? Elo, el, Acuario, Pisces, Libra, es el. ¿Oficina? Los signos zodiacales, ¿qué son? ¿Qué? Signos zodiacales, ¿qué son? Son cosas que no sabe. No, no sabe, ya. Ah, es de Pisces, Diana. Acuario, Pisces. Explícame más, más. Es complicado. ¿Oroscope? Sí, 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 parecido. ¿Oroscope? Está bien, dale. Sí, dale, dale. Horóscopo. Cuidado, no. Oiga, señorita. Chata. Para el tiempo, detéganme el tiempo. No puede ser posible. No hay que hacer mímica en el piso, no hay que hacer una charada. No, no, lo que pasa es que Harold me engañó. ¿Estoy mal? No. Fue infiel. Esta caída fue sorpresiva. Hay que verla nuevamente, señor director. A ver, Diana, cualquier cosa menos quitarle lugar a Renzo. Yo también necesito ver mi caída. A lo Renzo Schuller. No, para que el que se cae soy yo, no usted, chico. Por favor, Renzo, no vale la copia. ¿Pero a mí son que copió tu estilo? Sí, pues no se copien. Digna. Digna. Por más que te duela siempre con una sonrisa. Claro. Está de roma, está sangrado, pero siempre digna. El orgullo. Te va, pero... Chata, ¿quiere ver de nuevo la... A ver, a ver, puede haber caído otra vez. Sí, sí, sí. Mueve este chino en el monitor para ver... Miren, miren cómo va a depositar... ¿Qué pasó? ¡Ay, me cayó, me cayó! Se desmayó, se desmayó. Mierda, colegio. Tú grabas. Me pusiste el K y ya vas a ver. Muy bien, cada que adivine y ya se va a caer. Vamos, continuamos, jefe. Cordín, hermano. Corre el tiempo, vamos. ¿Y la otra palabra? Esa ya fue ya. Dale, dale otra. Corre el tiempo. No. Eh... Eh... Vamos, vamos, tú mismo. ¡Dale! En inglés, en inglés. En inglés. En inglés. Como la última palabra. Ya. Pero... Los puntos cardinales, no sé. Tiempo. ¿Qué última palabra? ¿Qué última palabra? La última palabra de la Biblia. Infiel, entonces, infiel. Donde te vas a ir para hacerme caer. Pero ella no había visto la palabra infiel. Pero igual lo hizo bien, lo hizo bien. Muy bien, tenemos una parejita más. Gracias, Echal. Gracias. ¿Cómo? La prueba ha concluido, señores. Oye, que se ve el...